Bajo estricto control operan desde hace una semana las ambulancias en la base del C4 y se han mejorado los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, así lo señala el director del C4, Anuar García García. Tenemos ya dos semanas nosotros operando ya oficialmente las ambulancias, nosotros estamos despachando las ambulancias desde acá del 066 y pues tenemos un control muy apegado a lo que debe de ser. Tenemos acortados los tiempos, antes se triangulaba la información, cuando recibíamos una llamada teníamos que nosotros llamar a Protección Civil, que ahí se encontraba el CRE, en estos momentos se encuentra el CRE acá en las instalaciones del 066, las emergencias se despachan inmediatamente, al momento de recibir nosotros la llamada se está despachando la ambulancia desde acá, ustedes ya se dieron cuenta que las ambulancias, las unidades físicamente se encuentran acá a un costado de las instalaciones del 066 y desde acá parten a las emergencias. García García explicó que a partir de que el centro regulador de emergencia empezó a operar en la base del C4, se han incrementado las llamadas a través del 066. Sí, por supuesto, es que antes llegaban algunas de las llamadas a Protección Civil, ahorita se las estamos recibiendo directamente aquí al 066, así es. ¿Se ha incrementado? Sí, en un porcentaje bajo, pero sí se ha incrementado. Hemos tenido un incremento en llamadas, inclusive en otros rubros que no son las ambulancias, pero sí ha habido un incremento en esto. Comentó que a través de una bitácora se controlan todas las llamadas y el despacho del servicio de emergencia que ofrecen las ambulancias. Pues nosotros tenemos una bitácora, las ambulancias llegan en la mañana a reportarse con nosotros y les damos su lugar, cada ambulancia tiene un lugar determinado, hace un servicio, regresa, se pone en la fila, hace su servicio y cuando le toca de nuevo, pues se es despachada la empresa que le corresponde. Dijo que el mismo personal que operaba en la Dirección de Protección Civil son quienes despachan de manera más controlada los servicios de emergencia y que los equipos del C4 funcionan al 100% en estos momentos. El personal que estaba operando anteriormente en Protección Civil es el que nos vino a apoyar, obviamente le tuvimos que capacitar para que ellos estén enterados y sepan el movimiento y las disposiciones que tiene el 066, que hagan todo el conocimiento de nuestro sistema operativo de nuestro equipo, cosa que ya se hizo y ellos están perfectamente aquí trabajando ya. Muy bien, el 066 está funcionando al 100%, no hemos tenido ningún problema ahorita de fallas ni de nada, perfectamente bien. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.